Si queréis saber si lo más caro de KZ es lo mejor que tiene, os animo a que os queréis a ver este análisis. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con el análisis de los auriculares de KZ, los más caros que tienen, los KZ ASX. Como veis su construcción es el exterior en aluminio, una aleación de aluminio y la interior de resina, ya no es un material plástico como muchos auriculares de KZ que tienen. Aquí podéis ver cómo tiene la forma interna más o menos del oído, quizás un poco exagerada. Son auriculares, ya os aviso, bastante grandes por el tamaño que tiene. Bueno, tiene bastantes drivers, no sé si lo sabréis, pero cada uno tiene 10 drivers y son eso, un tamaño grande. La zona de la boquilla quizás sea un poco pequeña, no entra demasiado, pero bueno, eso ya hablaremos un poco más adelante. Como podéis ver las boquillas son de silicona, como suele ser habitual y bastante blanditas, aunque no sobresalen demasiado la zona final del auricular. Pero bueno, una construcción muy buena, eso, con dos pines para conectarlo a un cable y lo que os estaba diciendo, una construcción muy buena, exterior, o sea, unos auriculares muy guapos, quizás un poco grandes, pero de KZ este es el modelo que más me gusta en cuanto a aspecto. Este es el modelo negro, hay otros colores, negro y dorado, como podéis observar. Y es eso, exterior, una aleación de aluminio e interior de resina. Y otra parte que os interesará conocer es en cuanto a su ergonomía y comodidad. Y aunque son auriculares, como os he dicho, bastante grandes, su ergonomía es bastante buena, encaja muy bien en el oído, quizás sobresalen más de lo normal, más que otros auriculares que hay en el mercado, pero bueno, encaja bastante bien. Hay que moverlo un poco para que llegue a encajar perfectamente en la forma del oído, por eso, porque os he dicho que son un poco grandes y para cogerle el punto adecuado, tendréis que girarlos un poco. Pero bueno, encajan muy bien, son muy ergonómicos, en eso no tengo ninguna queja, y son cómodos. Tan pocos que sean los más cómodos del mundo, al ser un poco grandes, quizás a unas personas les moleste más que a otras. A mí, en principio, me han parecido cómodos, los he llevado durante más de dos o tres horas, y sí que los he notado que los llevo puestos. No es que me sean incómodos, pero tampoco son unos auriculares que te los pongas y te olvides que los llevas puestos. Así que, muy buena ergonomía y comodidad buena, pero sin llegar a ser de las mejores. Y un apartado que os interesará seguramente mucho es, ¿qué también suena? Bueno, estos auriculares, ya os he dicho que tienen bastantes drivers en cada auricular, 10 en concreto, y todos son drivers armature shield o de armadura balanceada. No tiene drivers dinámicos, ni nada por el estilo, y eso, 20 en total, 10 en cada uno. Bueno, lo que en principio, muchos pensaréis, con tantos drivers, seguramente que suenan muy bien. Pues este no es el caso. Estos auriculares no son de los que mejor suenan de cassette. No es que suenen mal, pero por lo que cuestan, no es un sonido que llegue a ese nivel, o el nivel en el que se mueven estos auriculares. Incluso hay otros auriculares de cassette, incluso, de precio inferior, que suenan mejor que estos. Todas las frecuencias suenan más o menos bien, no suenan excesivamente nítidas. Graves tienen buena presencia, y eso que usa eso, drivers de armadura balanceada, sin driver dinámico, y suenan bastante bien, o sea, tienen buena presencia. No como otros auriculares, no es que sea una presencia muy, no sé, con buen golpe, o que se note bastante grave. Está ahí, pero tampoco es ninguna maravilla. Los agudos están controlados, eso es el único punto que puede decir a favor de los auriculares, y los medios están ahí. Ni sobresalen, ni se tapan demasiado por los agudos o los graves. Pero yo os digo que en general, no son unos auriculares que lleguen a la nitidez que tienen otros, incluso de precio inferior. Ya os digo, que no son auriculares malos, que suenen mal, pero tampoco son unos auriculares que suenen acorde al precio que tienen. Así que el sonido es quizás el punto más débil que puedan tener estos auriculares. Con estos auriculares tenemos otros tips, la talla L y la talla S, o sea, para que puedan intentar encajar en vuestro oído, en la que he puesto solo la M. Y este cable, y nos viene este cable, que si bien no es un cable malo, tampoco es que sea ninguna maravilla para el precio de los auriculares. Es un cable bañado en plata, con terminación 90 grados, el que nos viene con cualquier auricular de caseta. O sea, auriculares de precio inferior van a tener este mismo cable. Que yo repito, no es un cable malo, pero tampoco es un cable bueno, es un cable normalito. Sería mejor que hubiesen quizás puesto otro cable, aunque sea mejor por lo que cuestan los auriculares. Pero bueno, suena bien, funciona bien este cable, y en principio no tengo ninguna queja, pero tampoco nada que alabar sobre su calidad de construcción. Lo que no me gusta, normalmente estos auriculares que nos trae casetas, la zona media que parece un poco, no sé, un poco más pobre de construcción. Pero no es que sea mala, no sé, da esa sensación, al menos visualmente. Estos auriculares tienen 20 óneos de impedancia y 106 de sensibilidad. Por lo que no son unos auriculares que sean difíciles de mover, pero tampoco son los que más alto van a sonar en comparación con otros más sensibles. Se mueven muy bien en cualquier dispositivo, y lo he probado en mi Pocophone F1, y se mueven a buen volumen y bastante alto. El Saling M0, el AP200, que son los dos. También en un equipo estacionario de sobremesa, el NFB1128, junto con el amplificador de SP200, de SMSL, que es de HX, que es un amplificador que os recomiendo bastante, en vez del análisis que lo hago al canal, publicidad subliminal, por cierto. Y nada, que eso, que son auriculares que se mueven bien en cualquier dispositivo, no tendréis problemas. Y el precio de estos auriculares es de 85 euros. Ha bajado el precio, antes estaban más caros, que recordadnos si llegaban los 90-91 euros, ya está empezando a bajar, porque, como os digo, tiene una construcción muy buena, materiales muy buenos, resina, aleación de aluminio, muy bonitos, son grandes pero encajan bien, tienen muy buena ergonomía, buena comodidad, no de las mejores, pero sí buena. 10 drivers por cada auricular, pero eso al final no repercute en la calidad de sonido, que en principio, por este precio, debería ser, debería haber sido mejor y mayor. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que he hecho KZ, los auriculares son más caros que tiene KZ, los tope de gama, que se puede decir, ¿no? Y nada, que esto yo creo que ha sido todo sobre estos auriculares, si tenéis alguna pregunta, sabéis hacerme en los comentarios, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y como viene siendo habitual, os voy a enseñar cómo quedan visualmente en este apartado, que solo estoy llamando ya últimamente charlas de alcoba. Son auriculares, como os he dicho, bastante grandes, sobresalen un poco, un poco bastante, y aunque eso, deberéis moverlos un poco para que cojan bien la forma del oído, encajen bien, sobresalen un poquitín, como ya os había comentado. Son grandes, pero bueno, ergonomía muy buena, comodidad buena, pero no de las mejores. Lo que falla estos auriculares, el sonido, que quizás sea lo que más estáis buscando en los auriculares de este precio. En comparación con los Bloom, yo me quedaría con los Bloom, la verdad. Por precio, por sonido, ergonomía, quizás estos sean un poco superiores, y comodidad también, pero el sonido, los Bloom VL-03, o por ejemplo, los Bloom VL-5S, también parecen superiores a estos, y los Urban Phone, ya ni hablemos, a un precio inferior. Pero bueno, como podéis ver, lo que estaba diciendo, mis auriculares, que son muy bonitos, son los que más me ha gustado de diseño de caseta, pero con el fallo, ojo, el handicap negativo del sonido que tienen. Bueno, pues nada, que os animo a ver otros canales, otros canales, otros análisis, que es lo que comparéis con otras personas, su opinión, lo que opinen sobre estos auriculares, o cualquier otro producto, que os forméis vuestra propia opinión, y criterios sobre el producto que vayáis a mirar. Y nada, que eso, que busquéis personas afines a vuestros gustos, en cuanto a sonido, o que os fíeis un poco más de ellos, al menos en el sonido, el resto ya es un poco más subjetivo, y podréis ver otros canales, y tener en cuenta sus opiniones. Que nada, que espero que os estéis cuidando, porque ya sabéis todo lo que hay ahí fuera, y que nada, que me estoy llorando demasiado, como últimamente hago en estas charlas de algo. Bueno, pues nada, que os cuidéis, que ya sabéis, os protejáis, en todos los sentidos y en todos los lugares, ya sabéis a qué me refiero. Nos vemos. Adiós. Adiós.